¡Y ahí se va bonita! ¡Y esta es la juridita banda! ¡El recuerdo! ¡El recuerdo! ¡El recuerdo! Cariño santo, mira como ando Toda la culpa la tienes tú Te quiero mucho, tú bien lo sabes Que eres mi vida y mi adoración Cariño santo, cuánto me duele Que tus caricias no tenga yo Pero te juro que aquí en mi pecho Se está muriendo mi corazón No, no y no Y yo no te quiero perder Sin tu cariño se muere mi alma Yo sin tus besos, ¿qué voy a hacer? Si ando tomando para olvidarte Que hasta en mis tropas te vuelvo a ver Cariño santo, cuánto me duele Que tus caricias no tenga yo Pero te juro que aquí en mi pecho Se está muriendo mi corazón Se está muriendo mi corazón Y que te juro que aquí en mi pecho Y lo vuelvo a ver Y que tuya Y que tuya Y que tuya Y que tuya